Disculpa el atrevimiento pero Es que me gustas mucho desde hace tiempo Si, yo se que no eres libre Pero podemos ser discretos Vernos de vez en cuando Te contrabando Te prometo discreción ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Oh, sí Te prometo no mancharé de la camisa No pedirte más amor si estás deprisa Te comprenderé Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime que tendré de premio un beso Y que me amarás Y que me amarás Y que me amarás Sé que me amarás Sé que soy muy atrevido a ofrecerte una relación de contrabando Pero me gustas mucho desde hace tiempo Que me conformo con verte de vez en cuando Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Aunque sea de contrabando Y que me aumenta optical sun ve buavat Aunque sea de contrabando Pero amame ¡Gracias!